¿Qué es la actitud de los trabajadores activos? ¿Qué es la actitud de los trabajadores pasivos? El tiempo lo permita, porque con gente de bastante edad, hacer una marcha, a veces con 35, 38, 40 grados, es sumamente difícil. ¿Qué es la actitud de los trabajadores activos? Ellos hicieron notar que también deberíamos ser incluidos los pasivos, pero evidentemente no pasó de eso, nos ha puesto en una situación muy difícil, pero creemos que es totalmente discriminatoria, ya que los jubilados tenemos tantas o más necesidades que muchos activos. ¿De cuántos afiliados estamos hablando de ATE en la provincia, jubilados? Bueno, yo estimo de que estamos fácilmente en los 30.000, no tengo un número exacto, pero creo que posiblemente hemos de ser unos 30.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!